Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este vídeo es para hablaros de Glossybox. La página web es como os habéis visto ahí, www.glossybox.es Os la dejaré también en la cajita de información y también la tendréis en un link justo encima del vídeo y podéis clicar en ella y os derivará automáticamente a la página web. Así pues podéis echar un vistazo. Aparte de la Glossybox, también esta cuesta 15 euros al mes, existe la Glossy Young, que son 10,95 cada dos meses. Pero en este caso os voy a enseñar qué es lo que me ha traído en la cajita del mes de otoño o de la temporada de otoño y la vamos a abrir juntas, ya que no lo he podido... Bueno, he querido hacerlo así para que sea más interesante. Simplemente pues recordaros que Glossybox es una empresa en la que nos mandan 5 muestras en cada una de sus cajas para que podamos probar productos distintos, tanto de cosmética como de maquillaje, cuidado corporal, cuidado facial, un poquito de todo y así poder conocer nuevas marcas y productos nuevos que han salido al mercado. Vamos a abrir juntos en esta caja. No sin antes deciros que como siempre en la cajita de información os voy a dejar el enlace al blog en donde encontraréis más información sobre esta cajita, ¿vale? Vamos a abrirla. Lo detalle o algo muy importante en esta empresa es que cuida mucho lo que es la imagen de las cajas. Siempre suelen venir en una cajita así de cartón duro, a veces vienen uno en color más fucsia, creo que una temporada vinieron en color rojo, si no recuerdo mal, y siempre traen una tarjetita en la que nos explican el precio que tiene el producto y para qué sirve cada uno de ellos. Y en el otro lado, pues siempre viene un poquito explicando en qué se han basado y demás en cada cajita. En este caso, como veis, es la caja de otoño y dice que aunque el otoño siempre está predominado por colores ocres y colores así neutrales, pues que quieren darle un poquito de alegría a este otoño. Y dice que vamos a poder disfrutar de cosméticos vanguardistas y cuidar nuestra piel con los indispensables para lucir la mejor cara y olvidarnos del mal tiempo. Y nos recuerda que al igual que cuando cambia la temporada, cambiamos la ropa del armario, pues también tenemos que cambiar la rutina de belleza. Y en la parte de atrás, como os comentaba, nos explican los productos que tienen y el producto original, de qué tamaño es y el precio que tiene. En este caso, normalmente, como os comentaba, siempre suelen traer cinco muestras de maquillaje o muestras en general de productos. En este caso traen dos productos extra. Y nos dice que todos los productos que están marcados con un asterisco son enviados en tamaño original. Entonces, en este caso, hay dos tamaños originales. Pero bueno, vamos a ver un poquito más con detalle los productos y también en la página web siempre suelen hablar de ellos y nos dan un poquito más de información sobre ellos. Como os comento, la presentación es impecable. Trae este lacito atado y luego trae este papel con una pegatina. Así que vamos a abrir la sorpresa a ver qué trae este mes. Vamos a comenzar por este papelito que viene aquí que pone aceite corporal y nos trae esta capsulita que nos dice que este producto de tratamiento perdón, nos dice que es un producto de tratamiento perdonad, nos dice que es un producto de tratamiento especialista para combatir de manera eficaz las imperfecciones cutáneas como marcas, tono desigual y piel deshidratada. Como veis aquí, es un perfeccionador cutáneo. Como veis, bueno, en esta parte nos explica un poquito más del producto para que lo podamos utilizar para que sepamos qué ingredientes tiene, perdón. Y en esta parte de aquí, pues nos dice cómo podemos utilizarlo o cómo nos va a ir mejor. Esta pues es una muestrita, como decía, que viene a mayores. No sé si viene indicado los gramos que trae. 2 mililitros. Y este, el tamaño original, pues trae 75 mililitros y tiene un valor de 11,95. Así que está genial, los productos de Bella Aurora todo el mundo habla muy, muy bien de ellos así que lo probaré a ver qué tal me va y como siempre os daré la opinión. En el blog os iré dejando el valor que tiene cada cosita en el mercado. Vamos a empezar por aquí. Lo que nos viene es este Carmex que es un bálsamo labial de cereza. Este viene en tamaño original y en el mercado tiene un valor de 7,5 mililitros y tiene un coste de 5,25. Este Carmex lo tengo yo y estoy enamorada de ellos. Ya os haré un review en el blog hablando de ellos porque yo se los recomendaría a todo el mundo. Y este pues me da un protector labial en este caso pues tiene lo que es la fragancia y el sabor de la cereza y nos suaviza, hidrata y calma los labios resecos, agritados proporcionando un agradable frescor y sensación de volumen. Deciros que yo estoy enamorada de ellos pero bueno, ya os hablaré un poquito más en una entrada que os voy a hacer. Seguimos. Vienen estas sales de baño. Es en el papelito que nos mandan no viene el precio. Entonces os lo dejaré en la anotación en el blog porque tengo que consultarlo en la página de Glossybox. Deciros que a mí las sales de baño me encantan así que las utilizaré en el próximo bañito que me pueda dar para relajarme, pues las utilizaré. Traen 30 mililitros. Y nos dice que es una línea nueva o una línea de Ainoa y dice que es para que disfrutemos una experiencia relajante y única en la comodidad de nuestra casa. Deciros que el bote está genial porque traen una rosquita así que podemos utilizar las que queramos. Me voy a poner un poquito y luego guardar el resto para otra ocasión. Y dice que tiene extracto de rosas que seguro que aparte de hidratarnos la piel y demás pues va a dejar una fraganza muy rica. Siguiente producto que viene es este botecito de aquí que es, pone, el Sultane de Saba acondicionador con ámbar y aceite de argán. Enriquecido con aceite de argán y perfumado con ámbar. Este acondicionador dejará tu pelo suave y sedoso. El producto original tiene 30 mililitros y cuesta 9 euros. Es decir, que si no leo mal, este también es un producto original porque aquí pone 30 mililitros. Aunque no viene marcado con asterisco. Así que se podría decir que eso está valorado en 9 euros. Lo probaré que tal porque el argán se ha puesto bastante de moda ahora para hidratar y mejorar el aspecto de nuestro cabello. Así que lo de siempre. En cuanto lo termine, os hablaré un poquito más de él. Y en este producto las Extender alarga y da volumen instantáneo a las pestañas. Es de esta marca, de Paola. La verdad que no la conocía. Este cuesta 26,90 y tiene 7,8 gramos. Dice que da tus pestañas volumen, longitud y fuerza al instante. Aplica primero la máscara, luego una capa de microfibras Paola P y después la máscara nuevamente. Vamos a abrirla. Entiendo que es que tiene dos... Por lo que pone aquí, que tiene dos... Debe tener como dos partes o algo así. A ver si la consigo abrir. Y lo vemos entre todos. Porque como os decía... Bueno, se me resiste. Perdón por el movimiento. Bueno, este entiendo que es la... Esta es la máscara, porque es la parte negra. A ver si tiene que estar todo aquí. No sé. Tengo que enviarlo un poquito más con... Con detalle. Porque luego trae este pincelito. No sé si lo estáis viendo. Voy a verlo así mejor. Pero trae estas instrucciones aquí. Entonces en el blog, ¿cómo os voy a hacer la entrada? Pues os voy a hablar un poquito más... Más de este producto. Porque tampoco quiero para este vídeo os hablar de mucho. Y así veo un poco pues el funcionamiento de este... De este producto. Porque las instrucciones vienen en... Ah, no. Viene aquí abajo. No estoy ya. Pone primero... Póngase su máscara habitual. Ah, vale. Ahora ya lo entiendo. Te pones tu máscara. Luego te aplicas este producto. Desde el inicio hasta el final. Y luego te vuelves a aplicar la máscara. Vale. Lo había entendido mal. Esto es lo que trae las... ¿Cómo se llama? Las microfibras. Entonces te pones tu máscara. Esto encima. Y luego traes la máscara. Ya os haré unas fotos. A ver qué tal la... La diferencia. Luego viene este... Este jabón. Que dice... Beauty Beer. Lo que ven aquí. Pájaro bonito, digamos. Dice que es un jabón... Una barra de jabón esfoliante. Jabón esfoliante con finas partículas de semilla de melocotón. Deja la piel limpia y sedosa. Vamos a mirar. Tengo que mirarlo. Creo que es de... Supongo que será de cuerpo corporal. Vamos a abrirlo para ver qué tal es. Tiene dibujado lo que es el... El pavo real. Huele genial. Huele muy, muy bien. Y este jabón es... El tamaño original son 75 gramos. Y tiene un valor de 9 euros. Así que es otra talla original. La verdad es que vienen un montón de productos... En tamaño original. Como os comento en el blog, os dejo el valor de la caja. Y luego, como os comentaba, trae otro detallito. Trae dos extras. Uno era el producto vaino al aceite. Y luego trae esto. Que es pues una máscara para dormir. La verdad es que a mí me viene genial. Porque a veces... Pues si mi marido se levanta temprano... O si vamos de viaje o si vamos de viaje o en algunos hoteles que no hay persianas... Pues así, puedes dormir perfectamente con esta máscara. Y no te despiertas cada vez que pueda haber cualquier tipo de claridad. Como veis, la caja está genial. Trae un poquito de cada. Trae cuidado para nuestros labios, para el pelo, para el cuerpo. Trae cosmética. Me parece que está genial esta caja. Como os comentaba, son 15 euros. En este caso, la empresa que trae... O en mi ciudad, que me ha traído la caja, se envía a Alia. No sé si en vuestra ciudad es la misma. Supongo que sí. Y nada más. Hasta aquí son los productos. No os olvidéis de pasar por el blog. Porque encontraréis mucha más información. Os haré fotos una vez que me pruebe esta máscara. Para que podáis ver cómo quedan. La diferencia. Si os animáis a probarla. Y en referencia al resto también. Según los vaya utilizando, pues iréis... Iréis viendo mis opiniones. No os olvidéis. Os dejo en la cajita de información la página web de Glossybox. Para que podáis pasaros por ella. Os suscribáis. Y también os dejaré un apartado. Que es muy importante que miréis. Que es el apartado que habla acerca de las muestras. Que nos envían. Y demás. También os lo dejaré en el blog. Para que lo podáis leer. Y nada más. Hasta aquí este vídeo. Pues me gustaría que me dierais vuestra opinión. Si habéis recibido esta caja o no. Y qué os ha parecido. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias Glossybox por haber confiado en mí. Por enviarme esta cajita. Y que pueda hablar sobre ella. Y una vez que haya probado los productos. También puedes decir si me han gustado o no. Y demás. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Y por comentarme. Chao. Chao.